Lo baila, lo goza en vivo, en Greido Solímpico de Huancayo. Para ti con mucho cariño, mis amigos de Huáscar, mis amigos de Santanita, el Agustino, el Amenacho. ¡Suena! ¡Vamos a bailar! ¡Saxo Cumbia! ¡En la mano para arriba, dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Saxo Cumbia! ¡Para ti! ¡Cumbia conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuérrase! ¡Fuérrase! ¡Buenas chicas y producciones! ¡Buenas chicas y producciones! ¡Buenas chicas y escamas! ¡Seguimos recorriendo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Los amigos de Huarochirí! ¡Huerochirí! ¡La papita flora! ¡En sus días felicidades! ¡Las manos arriba, las manos arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Las manos arriba! ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡Venas chiquitos! ¡Sí, sí, sí! Música ¿Y dónde está la mancha mazalere? ¿Dónde está Julio? Más activa la pieza ¿Dónde está la mancha mazalere? 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 Vamos a bailar, vamos a gozar La abuela que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Cumbia de la abuela que te va a gustar La mancha mazalere una bulla Y que ya la pieza flora Disfrútalo, mi gente de Huáscar Santorita Para los amigos de la selva del Perú Los ricos que son Para mi gente de Huáscar Y pides que deje de amarte Si sabes que soy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que te cariñeas ¿Por qué juegas así? Con mi sincero amor Dejaste herido a mi enamorado Loco Loquino Martín Loco Martín Loco Martín Loco Martín Mis amigos de La Guistina Santanita Mis amigos de Nochito Para mis amigos de Nochito Mis amigos de Huáscar Ay, pides que deje de amarte Si sabes que soy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que te querías ¿Por qué juegas así? Con mi sincero amor Dejaste herido a mi enamorado corazón Para Mamela Para Ashley Eso Y arriba, arriba, arriba Para el Puma Para el Puma de Huáscar Para Juan Carlos Salud, salud Y seguimos Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza tu mano Alza la mano Alza tu mano Alza tu mano Si estás tomando Alza tu mano Si estás tomando Alza tu mano Si estás tomando ¿Dónde están los cerveceros? Arriba la cerveza Salud Sirve este hielo Échale, échale, échale Échale fue Esa Rima Y lo cantamos Gorda dice Se lo sabe Aléjate de mí Con el amor Que dijiste Tener ninguna fe Procuraste Esa pareja Eternamente Diciéndome amor Amor, amor Lo eres Todo para mí Tú juraste Amar Mi quererme Eternamente Diciéndome amor Por amor Por amor Lo eres Todo para mí Te reíste Y te brulaste Has herido Mi corazón Te reíste Y te aparechaste Destrozaste Mi corazón Te reíste Te reíste Y te brulaste Has herido Mi corazón Te reíste Y te aparechaste Destrozaste Mi corazón Te reíste Y te brulaste Y te brulaste Y te brulaste Y te brulaste Cuando yo más ceguería Y cuando más se amaba Para la familia Núñez Aléjate de mí Con el amor Que dijiste Tenerte Una vez Tú juraste Amarme Eternamente Diciéndome amor Por amor Lo eres Todo para mí Tú juraste Amarme Y quererme Eternamente Diciéndome amor Por amor Lo eres Todo para mí Te reíste Y te brulaste Has herido Mi corazón Te reíste Y te aparechaste Destrozaste Mi corazón Te reíste Y te brulaste Has herido Mi corazón Te reíste Y te aparechaste Destrozaste Mi corazón Así Nos da la cumbia ¡Vamos ahí! Para que se viva la selva Para que se viva el chiclayo ¡Arriba el chiclayo! Capital de la visada chiclayo Pero a los amigos de Trujillo Norteños Capital de la terra ¡Arriba! 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 Hombre y mujeres con la mano ¡Arriba! Hombre y mujeres con la mano ¡Arriba! Hombre y mujeres con la mano Hombre y mujeres con la mano ¡Arriba! ¿Dónde están los norteños? ¡Eh! ¿Dónde están los norteños? Dónde están los norteños, los norteños un grito Para mi gente de Chiclayo, solo para la gente del norte de Chiclayo Y la gente de Trujillo, y para todos los ayacuchanos Arriba Giauja, sué Échale, 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 échale Échale fue, quizá ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba, 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 eso menos Luciérnaga, que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres, que camiante eres Luciérnaga, iluminame, opacas Venga, mira y me matas Ya no me quieres, ya no me quieres Me he desacostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Luciérnaga, que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres, ya no me quieres Se acabó la luz Se acabó el amor Se acabó la llama de nuestro amor Se acabó la plata Se acabó la plata Y se acabó el amor Luciérnaga, que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres, que camiante eres Luciérnaga, iluminame, opacas Ven a la vida y me matas Ya no me quieres, ya no me quieres Me he desacostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Luciérnaga, que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres, ya no me quieres No me he desacostumbrado a tu luz No me he desacostumbrado a tu luz Y mi reino de paz Te lo cierran acá Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres ¡Ey! ¡Eso! ¡Así! ¡Claro, sí, a ver así! Un abrazo a la Paranel ¡Olimpicos! ¡Tropicales! ¡Que vamos, eh! ¡Los aplausos a las palmas! ¡Para Flora! ¡Que viva la Santa! ¡Tres, uno, fuerte, Iji! ¡Va fuerte, Iji! ¡Iji! ¡Toma, ahorita, por ese lado!